Alguien que ha preocupado a sus seguidores y personas allegadas es la actriz Leticia Calderón, quien se encuentra hospitalizada. Ya muchos se encuentran pidiendo por su salud. Estos detalles te los traigo a continuación. Bienvenidos una vez más a Famous Clause Up. Fue a través de las redes sociales que Leticia produjo inquietud al dejarse ver en la cama de un hospital. En la imagen que ella publicó aparece desde la cama de un hospital y se alcanza a ver su brazo extendido y conectado quizás a un medicamento que le estaban colocando en ese momento. En ese momento sus seguidores al ver esto comenzaron a orar por su salud, aunque aseguró que estaba bien. Ella hace un tiempo estuvo con la enfermedad mundial, así que sus seguidores estaban preocupados por si acaso se trataba de esto nuevamente. Personas cercanas a la actriz han confirmado que ella acudió al hospital para realizarse una cirugía programada, por lo que de ninguna manera era una emergencia o se trataba nuevamente de la enfermedad mundial. Pero hay que esperar para ver qué nos dice la propia Leticia respecto a esto, porque ella no dio detalles en sus redes sobre su hospitalización ni habló sobre el motivo que la llevó a estar internada. Por lo menos se sabe que todo va bien. Algo que comentan es que la periodista Addis Tuñón quiso comunicarse con la actriz para averiguar los detalles de su internamiento, sin embargo, debido a que no pudo tomar la llamada para hablar en vivo con el programa, fue a través de mensajes de texto donde Leticia aseguró que se encuentra bien tratada y la presentadora explicó que ella sí sería sometida a una cirugía programada. Esta imagen que ella publicó no se quedó solamente en la red social de la actriz, pues fue colocada en otras cuentas dedicadas a la información de espectáculos. Por eso es que también sus seguidores se asombraron muchísimo y no tardaron en desearle lo mejor a Leticia y que se recuperara lo antes posible. Fuera preciosa, tú eres muy fuerte y saldrás de esta. Recupérate muy pronto, que tus pequeños te necesitan. Son algunos mensajes que se leen por parte de sus fans en la publicación de la actriz. Recordemos que a comienzos del año la actriz fue que estuvo con esta enfermedad mundial y no se vio nada bien, pues le afectó muchísimo. Por eso es que sus seguidores estaban preocupados porque no querían que ella volviera a pasar por esta situación. Aunque todavía no se tiene una gran información, los seguidores de Leticia Calderón esperan nuevas noticias de su estado de salud y confían en que pronto podrá volver a casa sin inconveniente alguno. Y bueno, nosotros también esperamos que ella se pueda recuperar por completo y pueda volver a estar con sus hijos. Esto ha sido la información por el día de hoy. Ya sabes que si te gustó nuestro vídeo déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros vídeos. Déjanos tus comentarios, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue todo por hoy en Famous Close Up. Nos vemos pronto en un próximo vídeo.